Estamos a esta edición de 24 horas medio día con información desde Argentina porque ya están saliendo los integrantes de la Selección Peruana de Fútbol. Bien, sale la Selección Peruana. Paolo, ¿todo bien? ¿Vuelve en la práctica? Sí. Muy bien. Sale la Selección Peruana. Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bien. Aldo, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás? Lo yola. ¿Van saliendo todos? Lea Bustrón. ¿Estás callado, Lea Bustrón? Estás en todas, estás en todas. Paolo, ¿cómo estás, Paolo? ¿Todo bien? ¿Estás descansado? Dura jornada. Un punto importantísimo, vital para todos. ¿Qué sigue? Mara con tranquilidad. Esperar el partido final. Jefferson, duro golpe también ayer. Sí, sí. Número de cansados. Bien. Jordi. Apareció el perrito, hermano. ¿Qué pasó en el hombro? ¿Estás viendo? Bien. Edison, Edison. Un saludo a la gente. ¿Cómo estás? Bien, saben la gente de la selección peruana. Muy bien, la figura ayer. Miguel. Miguel, ya está recuperado. ¿Cuántos kilos perdiste ayer? Espera la gente en Lima. Partidazo, partidazo. Muy bien, André. La esperanza ahora con Colombia, Andrea. Bien descansadito. Claro, claro. ¿Qué tal ayer? ¿Sufriste mucho? Los más jugadores de la selección peruana. Los técnicos. Bien. Ahora el hombre. Pedro. Pedro. ¿Se pudo dormir? Pedro Galece también. La noche que habrá pasado. Pedro Galece. Muchito a víncula. Van subiendo todos. Va saliendo la selección peruana. Caras de cansancio. Caras de cansancio. Lo que depende de la satisfacción de lo hecho ayer en la bombonera. La gente. Mira la gente. Cómo alienta a toda la gente peruana. La despedida de la gente peruana. Aquí a puertas de la concentración. El psicólogo de la selección. Acá hace un trabajo genial. Genial el trabajo, profe. Realmente, doctor. Genial. El trabajo genial del doctor que ha preparado este grupo. El psicólogo de la selección peruana. Bien. Carlitos Cáceda. Bien. Carlos. Felicitaciones. O sea, también el suplente. Pero todos suman el supuesto para que Perú siga en ese camino y ese sueño mundialista. Se va a la selección peruana en este instante. Usted lo vive también aquí. Gana. Viene Pedro Aquino. Se toma fotos. Pedro Aquino. Que entró en el segundo tiempo. Y que hizo también un excelente trabajo. Y viene Pedro. Se toma fotos con los hinchas peruanos. Con la gente del hotel. Pedro recuperado ya físicamente. Así es. Lo vemos en Lima. Bien. Pedro Aquino también pasa por las cámaras de Panamericana Televisión. Tapia también. Tapia se nos corrió ayer. Ahí está Tapia. Renato. Ayer te nos corriste, ¿ah? Partidazo, Renato. De uno, de uno. Gracias, gracias. Cristian, saluda a la gente. Dale. Cristian Ramos. ¿Quién va a jugar? Cristian Ramos o Miguel Araujo frente a la selección de Colombia. Esa es la gran pregunta que se hacen todos. Dos tremendos zagueros para disputar un puesto frente a Rodríguez. El 10 ante la selección colombiana. Bien. Ahora viene Ricardo Gareca. A ver si le sacamos algo a Ricardo Gareca. Raúl, la cábala. La espera Ricardo Gareca. Ricardo Gareca sale entre aplausos. Viene Gareca. Bien. Ricardo. Se despide la gente. Muy bien. Va a donde la gente. Va a donde la gente Ricardo Gareca. Ahí hay alguna foto, me parece, con el gerente del hotel. Edwin. ¿Cómo te va, Edwin? Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Se despide la federación. Y Ricardo Gareca. Bien. Ricardo. El selfie con Ricardo. Cristian Cueva. Ricardo. Esturo Flores. Esturo Flores. Amigo. Bueno. Ricardo Gareca. Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez. Bien, general. Gracias por el apoyo de siempre. Gracias a ustedes. Gracias por la cobertura. Gracias. Todos somos un equipo. Sí, todos somos un equipo. Sí. Así es. Muy bien. Sobre todo a la delegación peruana. Ya están todos en el bus. Así que le damos la aposta al equipo Raúl que se encuentra en la capital esperando la selección. Bueno, sí, justamente ya está llegando la selección en aproximadamente cinco horas, ¿no? Porque lo que divide de acá de esta zona de Buenos Aires al aeropuerto de Ezeiza es como cuarenta y cinco minutos, una hora, Omar. Así que, bueno, vamos a ver el recebimiento apoteoso seguramente en Lima. Así es. Bueno, se acaba, se acaba este pasaje, esta historia de la selección peruana con un punto vital ante la selección argentina. Hay caras de cansancio. Hablaba con los jugadores y están realmente exhaustos tras lo que pasó ayer. Caras de que han dormido diez horas. Totalmente, Omar, porque es más, no trabajaron los que jugaron. Vamos a describir la partida de la selección, Omar, vamos. Muy bien, se ve el bus de la selección peruana, señores, con el objetivo cumplido. Un punto importantísimo por lo que se ha sumado y también por lo que se le ha quitado a la selección de Argentina. Nos imaginamos el recebimiento que tendrán ahora cuando lleguen en más o menos cuatro horas, cinco horas con treinta a la capital. Así que la selección peruana, la selección peruana se despide con un punto de oro. Se despide en este instante. Jordi está feliz por el perrito. Bien, Jordi. Se mata de la risa Jordi Reina porque apareció también su perrito. Se va el bus de Raúl de la selección peruana. Se va, se va retirando la selección peruana y el público aquí en Buenos Aires que lo ha acompañado y ha sido realmente apoteósico el recebimiento que ha tenido también. Le despide entre aplausos. Bien, así despedimos esta transmisión y al equipo que está en Lima. Que esperen porque el trabajo arranca ahora dentro de unas cinco o seis horas en nuestra capital. Vamos a darle pase a nuestros compañeros en estudio. Regresamos en unos minutos más con más información aquí al mediodía. Bien, Raúl, Omar, muchísimas gracias. Vamos a hablar con ustedes en un ratito más. Vamos a dejarles que se organicen ahí bien porque, bueno, acaba de salir el bus y chicos veíamos efectivamente caras de cansancio pero también de satisfacción, ¿no? Bueno, ha sido una jornada en verdad agotadora. Yo creo que tanto para jugadores como para la hinchada, ¿no? Ayer por las redes sociales esto se vivía realmente de manera intensa. Yo me estaba, yo cumplí con mi cábala de no ver el partido, lo sabía nada más por Twitter y en verdad era un suplicio. Ya no me aguanté y en el segundo tiempo tuve que ver el partido. No pudiste con las ganas ya. Por eso empatamos, Paco. Yo creo que por eso no metió el gol este Paolo. Paolo, por eso ganó la pelota. Bueno, yo sí cumplí mi cábala y no vi el partido para nada pero sí vi el resumen y la verdad es que efectivamente coincido con todos. El trabajo de Galeza ha sido espectacular. Ha sido, es verdad, ha sido el héroe de la jornada. Cayó la boca. Le cayó la boca a ese periodista que le dijo medio pelo, ¿no? Bien callada la boca. Sí, de todas maneras se hablaba mucho, le preguntaba Omar a Miguel Araujo que se batió como un león ayer, cuando había perdido porque terminó, se le veía deshidratado. Todo lo que había sudado y lo habían dejado todo en estos más de 90 minutos. Pero además había cortado a Messi en jugadas pero que iban a hacer gol de todas maneras. En verdad, Araujo también ha tenido una muy buena participación. Vamos a darle pase a Omar que ya está listo nuevamente con nosotros para poder comentar también con él y con Raúl lo que ha sido pues esta jornada además de las actividades que ha continuado teniendo algunos de los miembros de la selección esta mañana. Omar o Raúl, buenos días. Yo les escucho un poquito más roncos a Omar y a Raúl. Sí, sí. ¿Cómo estás Paco, Pamela, Julio? Saludos para todo el país. Así es, se ha retornado la calma aquí a la concentración, a la ex concentración peruana. Acá la gente nos dice, ¿y ustedes se han quedado acá abandonados? Ya no están acá, ahora son visitantes, se quedaron solos, cuidado. La gente de seguridad muy amable también con nosotros. Ya se ha quitado el enrejado, se fue la policía, se fueron los hinchas detrás del bus de la selección peruana con las imágenes que hemos compartido. Algunos temas importantes en la práctica matinal del equipo peruano. Una ligera distensión muscular sufrió el caballito hurtado. No es de preocupación, pero aparentemente tendrá una revisión llegando a Lima. Sergio Peña con un protector, un vendaje en el brazo derecho de una infiltración tras un golpe recibido en el partido de ayer. Y más allá de eso, un ligero calambre fuerte de Rodríguez, el evento de Rodríguez, el defensa peruano, pero lo demás al 100% pensando el partido del 10 ante Colombia, Raúl. Sí, Omar, el saludo nuevamente. Bueno, hemos estado correteando, nos cambiamos de... ¿Aquí está la casaca, por si acaso? Este es el oficial, este es el oficial. Fue rapidito, porque fue un poco imprevisto, estábamos esperando. Se cambió como Superman. Sí, justamente creo que da la tranquilidad de que no ha habido muchos golpeados de consideración. Omar, te dijo el doctor, seguro nota que vamos a tener para esta noche en 24 horas de edición central de que Farfán también tenía algo a pesar que no juega la otra fecha. Sí, aparentemente Farfán, que tuvo un golpe durísimo, me parece que en la rodilla, en la rodilla derecha, que es una rodilla que Farfán tiene prácticamente de cristal, no ha cooperado ahí, sufrió un golpe duro, pero Farfán está suspendido. Farfán no va a poder jugar frente a la selección colombiana, así que espérenme a que se recupere para el repechaje, o ya pensando en el Mundial de Rusia, ¿no? O Nueva Zelanda, o Rusia con la presencia de Jefferson Farfán, compañeros. Qué bonito eso que has dicho, Omar, ¿no? Eso ya pensando en el Mundial, en verdad, mente positiva, porque la verdad es que ya estamos tan, tan cerquita que el sueño todavía no muere, ¿no? Este partido en Lima, ante Colombia, va a ser de vital importancia, definitivamente. No sé qué tan cerca estemos, porque la verdad yo en la mañana, luego de haber conversado con Ricardo, como que me desmoralizó un poco, porque así ganemos a Colombia, resulta que dependemos de otros. ¿Cómo es eso posible? Pamela, no converses mucho con Ricardo. Lo conozco hace 30 años, es un tipo negativo, es un tipo que vive la vida de esa manera. ¿En las fechas te dijo que estábamos fuera? Sí, él hace seis meses me dijo que estábamos eliminados, que había que cambiar a Ricardo Garesca, que saquen a Garesca, me decía. O sea, no lo escuches mucho, por favor, a Ricardo, con cariño, es una broma nada más. Un abrazo para él, un abrazo para Ricardo. Pero escuchemos a Pedro Galese, con quien conversamos ayer después del partido. La gran figura, realmente, ayer, ante Argentina, la han calificado con 10 puntos en la prensa argentina. ¿Cómo le decían? San Galese, ¿no? San Galese, exactamente. Escuchemos a San Galese. San Galese, te dice la gente, que el Perú realmente veía así impresionante lo tuyo. Sí, bueno, contento, contento con la actuación. Nos llevamos a un punto valioso, pero tenemos que tomarlo con tranquilidad. Tenemos todavía un partido más, una final más, y vamos a ir con todo. ¿El partido de tu vida, Pedro? Porque lo que tapaste para 10 puntos hoy día. Sí, bueno, tuve un gran partido, igual que mis compañeros, que corrieron demasiado, tuvieron, defensivamente, estuvimos muy bien, nos ordenamos bien y por ahí... ¿Cuál es el dedo que está mal? Porque realmente no se notó. ¿Cuál es el dedo? A ver si la cámara me sigue. Ya está todo, pasó la prueba de calidad hoy día, ¿no? Sí, bueno, ahí pasó la prueba, así que contento, contento que ya estoy pasando la lesión. ¿Qué le dices a la gente que está celebrando a lo grande y que se siente ya muy cerca al Mundial de Rusia? Bueno, muchas gracias, primero, por el recibimiento que tuvimos aquí, por el apoyo que tuvimos en la cancha y que todavía nosotros estamos vivos y tenemos la final que es contra Colombia. ¿Qué dirá Pagani ahora, Pedro, no? ¿Qué le dices a Pagani? ¿Qué tapaste la boca a él y a toda Argentina? Ah, no, igual, son cosas que uno que por ahí dice, arquero y medio pelo, al menos tengo pelo.